Hoy la Comisión Nacional de Acreditación nos ha informado oficialmente que la Universidad de Valparaíso ha sido acreditado por seis años en todas las áreas, alcanzando el nivel de excelencia. Se trata de una noticia extraordinaria para nuestra institución que viene a reconocer el trabajo que hemos realizado con esfuerzo, con tesón, durante los últimos años en las distintas áreas, en el ámbito de la docencia de posgrado, en el ámbito de la docencia de pregrado, en materia de investigación y también de vinculación con el medio. Para nosotros significa alcanzar el nivel de las mejores universidades de nuestro país, que supone una exigencia muy alta, un compromiso muy permanente y además una contribución al desarrollo del país que tiene que ser valorada por la Comisión Nacional de Acreditación. Tenemos que sentirnos, por lo tanto, todas y todos muy orgullosos de este logro y en nuestro quehacer cotidiano tenemos que tratar de revalidar constantemente de que hoy somos una universidad de excelencia. Efectivamente, en nuestro informe de autoevaluación, que hoy día ha recibido este resultado, nosotros ponemos en valor que la Universidad de Valparaíso fue una de las instituciones pioneras en el país en impulsar políticas de igualdad de género y de erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por razón de sexo, género u orientación sexual. También hemos sido pioneros en la realización de diagnósticos institucionales acerca de brechas de género. Ayer presentamos nuestro segundo diagnóstico sobre la situación de relaciones de género en la universidad y hemos advertido que, si bien todavía tenemos grandes desafíos que enfrentar, las políticas que hemos desarrollado durante los últimos años han permitido ir disminuyendo las brechas de género. Y hoy día esas brechas, si bien todavía existen, son menores que las que hay en el sistema. Por lo tanto, efectivamente, el que este reconocimiento ocurra un 8 de marzo tiene para nosotros un significado muy especial.